Si se lo puso, se lo puso En busca de la fama La noche esta buena Yo quiero una nena Y yo he visto en ti Lo que quiero para mi Yo se lo que quiero Se te nota en la cara Y yo no voy a parar Hasta que te tenga Mi tijero Lo que quiero Se te nota en la cara Y yo no voy a parar Hasta que te tenga Mi tijero Y dime si tengo lo necesario Para darte En la noche de locura impresionante Hacer que tu quieras quedarte Conmigo Sube más la música Ya tenemos química La cosa esta crítica Y la volvemos mágica Contigo la paso bien Solo espera un momento que me dejes entrar Let's go Let's go Y yo no voy a parar Cuando te mueves Yo quiero imaginarme Yo quiero más Y cuando suena el demo Que se mete por tu cuerpo Y te domina Te lleva a la cima Con un golpe de euforia Las ganas de moverte Las ganas de moverte son notorias Tú me, tú me, tú me dices Si me caigo Para demostrarte lo que traigo Yo sé que tú vas a aguantar el peso La noche esta buena Yo quiero una nena Yo quiero una nena Y yo he visto en ti Lo que quiero para mi Yo sé lo que quieres 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 Y yo no voy a parar Hasta que te tenga Yo sé lo que quieres Se te nota en la cara Y yo no voy a parar Hasta que te tenga Yo te quiero más Baby El nuevo exponente El nuevo exponente Directamente Desde Arte Musical Incorporate Camilo Head Producer Borre Borre Dímelo suelto Dímelo suelto Dímelo suelto Esto es Real Family Real Family Presenta En busca de la fama The Mixtape The Mixtape Porque ahora Somos los que estamos Marcando la tendencia Marcando la tendencia Woo Woo En busca de la fama Ellaстав La mamá La mamá Yo no soy el mejor Yo no soy maleante Yo solamente hago lo mío Y demuestro lo que soy Y yo sigo aquí Porque nunca me dejé de comentarios Sé perfectamente lo que soy Y no hay quien me diga lo contrario Tratándose de mí Ellos saben lo que hay Mientras ellos dicen welcome yo les digo bye bye Tratándose de mí Ellos saben lo que hay Mientras ellos dicen welcome yo les digo bye bye Ok, empecemos esta historia Titulada El lugar de la fama Soy la nueva fase de este movimiento Estoy que reviento y lo siento Por dejarlos en el pavimento Es inevitable que no vean el talento Que va tan veloz como si lo llevara el viento Aquí solamente existe letra inteligente Para abrirme en puertas más cerradas que tu mente Se trabajan 24-7 sin descanso Bienvenidos los invito a ver como avanzo Mejor lo cuento yo para que nadie más lo cuente En esto de la música se conoce gente No tengo muchos likes ni miles de reproducciones Pero al menos yo le pongo más coherencia a mis canciones Estoy aquí porque nunca me dejé de comentarios Sé perfectamente lo que soy Y no hay quien me diga lo contrario Tratándose de mí Ellos saben lo que hay Mientras ellos dicen welcome yo les digo bye bye Tratándose de mí Ellos saben lo que hay Mientras ellos dicen welcome yo les digo bye bye No me gusta presumir ni mucho menos alardear Porque no les tengo más nada que demostrar Puede haber muchos cantantes pero pocos con la esencia que yo tengo He ahí la diferencia Todo género he escrito y he cantado también Hay gente que no apoya por no hacerlo así de bien Si es que no te sale hacerle un coro a tus canciones Llámame y te escribo yo no pido comisiones Llegaron primero, cantaron primero Pero como es posible que yo suba primero Será que fueron víctimas de su monotonía Porque ni siquiera han superado una canción mía Llámame y te escribo yo no pido comisiones Llámame y te escribo yo no pido comisiones Y yo sigo aquí porque nunca me dejé de comentar Tad, 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 tadyos Sos justamente lo que soy Y no hay quien me diga lo contrario Tad, tad, tada, tadyos Yo sé de mí Ellos saben lo que hay Mientras ellos dicen welcome yo les digo bye bye Yo sé de mí Ellos saben lo que hay Y mientras ellos dicen welcome yo les digo bye bye Y solamente se vive una vez No se perdona un solo segundo de tu vida Entonces tú decides cómo vivir Cuando la vida te dé la oportunidad Tú dime qué vas a hacer Vas a caer o vas a volar Tú dime qué vas a hacer Tú dime qué vas a hacer Tú dime qué vas a hacer Vas a caer o vas a volar Tú dime qué vas a hacer Tengo tantas cosas en mi mente Un pensamiento diferente Miles de causas relativas Esperando a que las escribas Yo sé perfectamente lo que quiero No hay nadie en contra mí haciendo sincero No hay nadie Soy una mala influencia en su mente limitada Lo tengo todo aunque parezca que no tengo nada El hombre cosecha lo que siembra Yo cosecho éxito y a ti la duda te desmiembra Hice todo bien a pesar de lo que he pasado Gente que no me sirve en el camino han quedado Cuando la vida te dé la oportunidad Tú dime qué vas a hacer ¿Vas a caer o vas a volar? Tú decides Tú dime qué vas a hacer Tú dime qué vas a hacer Tú dime qué vas a hacer Vas a caer o vas a volar Me queda Tú dime qué vas a hacer No hay arma Que pueda matar mis sueños Mucho menos con las ganas de ser el mejor rapero No me detendré por nada, no me daré por vencido Sigo con mis metas fijas, voy en el mismo camino Aunque nada fue sencillo, lo supe desde el inicio Desde cero con esfuerzos empezaron los sacrificios Al filo del precipicio Y aún así yo se las clavo Metiéndole más cabrón Aquí se ve quiénes son los más bravos Matándolos con mi rap Dieciséis en líneas y yo los acabo Fracasados, envidiosos Nunca me verán caer Mi destino está enfocado en permanecer de pie No me importa lo que hablen Yo sigo haciendo lo mío Alejándome de estobos porque yo en nadie confío En líos me he metido Y ahora solo busco el éxito Es cierto Y apenas es el comienzo Y apenas es el comienzo Cuando la vida te dé la oportunidad Tú dime qué vas a hacer ¿Vas a caer o vas a volar? Tú decides Tú dime qué vas a hacer Tú dime qué vas a hacer Tú dime qué vas a hacer ¿Vas a caer o vas a volar? Tienes el arma como el acero Tú dime qué vas a hacer ¿Vas a volar o vas a caer? ¿Vas a caer? Que si te quieres de verdad Tú tienes que luchar Mirar para enfrente Sin pensar en los demás Trata de llegar a un punto donde encuentres la paz Así solamente vas a poder disfrutar De esta vida mi hermano De esta vida mi hermano Hay que gozar ¿Qué vas a caer o vas a volar? ¿Vas a caer o vas a volar? ¿Vas a volar? ¿Vas a volar? Tú dime qué vas a hacer Sinceramente Aprendí a ver la vida desde otra perspectiva Ya nada me derrumba Nada me detiene Yo voy de frente por lo mío Y vi el nuevo exponente Tú El titán Bruno The Master Key Hippie Guerrero Desde arte musical Incorporé Borré The Producer Sweep Real Family Presentando la propuesta En busca de la fama Ella se mueve al ritmo del demón Pero no te ilusiones que ella no busca un darín Ella parte la calle como ninguna otra Cuando se mueve a mi mente pone loca Si se me pega yo le doy lo que le toca Y no se desenfoca Ella sabe manejar la situación Que se presenta cuando le meto presión Pero por dentro es una fiel salvaje que cuando bebe pierde la razón Ella se mueve al ritmo del demón Ninguna puede Ninguna puede en contra de su flow Pero no te ilusiones que ella no busca un darín Porque ella es la novia del parín Ella se mueve al ritmo del demón Ninguna puede en contra de su flow Pero no te ilusiones que ella no busca un darín Porque ella es la novia del parín Pero no es que ella sea cotizada Es que la nena sabe que quiere No busca dinero pues tiene todo lo que quiere Chica de mansión matando con su elegancia Una Miss Universo que te alumbra de distancia Yeah you're so sexy mom I know you know it Come to me and show me Cause I know you got it La novia del party La que todos desean La que prende la disca haciendo que todos la ven La envidia del bloque Vamos en la media No quiere con nadie que no sea cosa seria Parecemos de luna belleza impresionante Con una sonrisa que brilla como diamante Así que shorty dale shake it You make the time go slow Combinemos nuestro cuerpo pa' meterle con más flow Estos son los Golden King 20 Bill no va exponente Lo causante es que tu cuerpo se ponga muy caliente Ella se mueve al ritmo del demón Ninguna puede en contra de su flow Pero no te ilusiones que ella no busca un darín Porque ella es la novia del party Ella se mueve al ritmo del demón Ninguna puede en contra de su flow Pero no te ilusiones que ella no busca un darín Porque ella es la novia del party Shadow Llega al party montada en limusina Se ve que su ropa es de pura marca fina Entra al VIP, ella nunca hace fila Es tanta su belleza que sin labios te intimida No hay nadie como ella, no hay nadie que se compare Y solo con su mirada hace que mi impulso es un party Ya saben quienes somos por eso no quiere con nadie Para el control de acceso solo a mi me da la llave She's the queen, beauty, runs your head party Come on baby, shake that booty Y nadie como tu se que voy a encontrar Por eso en este party vamonos a disfrutar Mami eres la mejor de todas y no lo niegues Sonic con el shadow y el nuevo exponente Las doce de la noche y las cosas suben de tono Porque debo confesarte que soy otro cuando tomo Pero la conozco bien se que no se va a escapar Porque tu eres la presa y salimos a cazar Entramos a la disco y esta gente se esconde El nuevo exponente con el combo de los golden Salimos pa' la calle, no tenemos rumbo Seguimos al frente y ustedes sepan Y aparte de la calle como ninguna otra Cuando se mueve a mi mente pone loca Si se me pega yo le doy lo que le toca Y no se desenfoca Ella sabe manejar la situación Que se presenta cuando le meto presión Pero por dentro es una fiel salvaje Que cuando bebe pierde la razón Ella se mueve al ritmo del dembow Ninguna puede en contra de su flow Pero no te ilusiones que ella no busca un daddy Porque ella es la novia del party Ella se mueve al ritmo del dembow Ninguna puede en contra de su flow Pero no te ilusiones que ella no busca un daddy Porque ella es la novia del party Ella se mueve al ritmo del dembow Oh, 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 oh Así que shorty dale shake que yo me hice tan gozo Combinemos nuestro cuerpo pa' meterle colpas Pero no te ilusiones que ella no busca un daddy El bicho se mueve al beauty Just my body Desde la ciudad del viento Shy city Solo Golden Junto a AP La C y la Z El nuevo exponente En busca de la fama Sonic el anormal The Golden Kicks Mixtape GK, Sonic y Shadow, Shadow, The Penso, Cash & Flow En busca de la fama, AB el nuevo exponente Arte musical, Incorporé G. Andrew, Borre, Swep, The Boss Real Family Yo te he visto caminar por la calle Tus ojos, tu cuerpo, no pierdo detalle Y quiero decirte Hey baby, ven, que yo quiero conocerte Y saber si tú estás por mí Si estás por mí Hey baby, ven, que yo quiero conocerte bien Y saber si estás por mí Si estás por mí Y es que tú eres más, la que más me queda Igualarte no creo que ninguna pueda Y yo quiero saber lo que tú das Y saber si algún día conmigo te vas a perdernos Escondidos y que nadie pueda vernos Quitarnos esas ganas de comernos Mientras en tu cuerpo me interno Y así un poco más conocernos Sé que solo es cuestión de tiempo Para que pueda convencerte De lo que quiero hacerte Hey baby, ven, que yo quiero conocerte Y saber si tú estás por mí Si estás por mí Hey baby, ven, que yo quiero conocerte Hey baby, ven, que yo quiero conocerte bien Y saber si estás por mí Si estás por mí Si estás por mí Tú y yo, piénsalo bien Sé que te quieres también Solo dime que sí Y verás lo que tengo pa' ti Quiero tocar tu cuerpo Sentirte mía Ser el dueño de tus fantasías Yo te he visto caminar por la calle Tus ojos, tu cuerpo Tus ojos, tu cuerpo No pierdo detalle Ven, y quiero decirte Hey baby, ven, que yo quiero conocerte bien Y saber si tú estás por mí Si estás por mí Hey baby, ven, que yo quiero conocerte bien Y saber si estás por mí Si estás por mí Delirando noche y día Con tu pelo y tu cuerpo Hey baby, el nuevo exponente Arte musical, Incorporate DJ Psycho Swap, The Boss Real Family Esto es En busca de la fama The Mixtape Oye mami Yo te sigo esperando Solamente a ti El nuevo exponente Arte musical, Incorporate Vamos a demostrar Vamos a demostrar Como es que se hace Y es que si la liga lo pide Voy a hacer lo mío inconfundible Pase lo que pase Venga lo que venga El chamaquito se mantiene incorrigible Es que si me lo pide Voy a hacer lo mío inconfundible Pase lo que pase Venga lo que venga El chamaquito se mantiene incorrigible Me siento increíble Porque hoy en día Le meto como nunca No me culpen Si es que su carrera Se mantiene frunca Se molestan Y preguntan ¿Cuál carajo es el problema? Y la respuesta es que yo fui el que letra es cabrón El sistema operativo Se siente tan cabrón Estar sonando consistente Y no solo cantar de vez en cuando No me olvido de los míos Y todo el que me acompaña Pero hay una reserva Para el que mete cizaña Justamente he cambiado de papeles Este rol Todavía no me caliento Y siento que derrito el sol Y me pregunto Si rapean todos con el mismo asunto ¿Será que graban solos O se meten todos juntos? Porque hay balas Hay drogas Pero no veo lírica en sus temas Y es que si la liga lo pide Voy a hacer lo mío inconfundible Pase lo que pase Venga lo que venga El chamaquito se mantiene incorrigible Si me lo piden Voy a hacer lo mío inconfundible Pase lo que pase Venga lo que venga El chamaquito se mantiene incorrigible El género está oscuro Pero mis canciones son las que lo alumbran Porque hago todo lo contrario A lo que se acostumbra Sacan diez temas seguidos Salgo yo y se los mejoro Si rapeándome los como Imagínate haciendo poro Por recámbiales el juego Y sientan que las situaciones Que marcamos la tendencia En cada barra de canción Sin que cambien el libreto Ya nadie los asesora Les cambiamos los estilos Tan solo de ayer pa' ahora Las barras son diferentes El flow tan diferente Por eso nadie soporta Al que quiere ser diferente Y yo tranquilo Porque cuando salga el disco mío Sin problema voy a rellenar Lo que esté vacío Mientras más pasen los días Mi talento más se crece Y no pienso en retirarme Hasta que mi nombre pese Y yo sigo siendo Fuimos y somos Y seguiremos Los que siguen sonando Sin tope Sin meter el freno Pues que si la liga lo piden Voy a hacer lo mío inconfundible Pase lo que pase Venga lo que venga El chamaquito se mantiene incorregible En busca de la fama Real family y arte musical Real incorporate Bruno The master key Ha ha Borre The producer To ever To ever The boss Yo veo en tu rostro Como lentamente voy Seduciéndote más Yo quiero estar contigo Se apaga la luz Cambia la actitud Se pone loca Lo mueve Me da la señal Para que me pegue Trabella Quiere que la bese Que la siga apretando De la intimidad Perdemos todo el miedo En la oscuridad Sintiendo tu cuerpo La curiosidad Me provoco a hacerlo Contigo De la intimidad Perdemos todo el miedo En la oscuridad Sintiendo tu cuerpo La curiosidad Me provoco a hacerlo Dile la intimidad Da 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 Te pones caliente Cuando yo me acerco Me acerco solamente a tu cuerpo Hey No mire ahora Es el momento Saca lo que escondes Yo aquí me pego Sube el fuego Esto pa' ahora No pa' luego Tu caerás en mi juego Y si me miras Con esa carita Que me provoca En la oscuridad Voy a comerte la boca Ven Que las nubes nos esperan Ven Que yo quiero hacerte mía Ven Ya no te demores Ven En la intimidad Perdemos todo el miedo En la oscuridad Sintiendo tu cuerpo La curiosidad Me provoco a hacerlo Contigo En la intimidad Perdemos todo el miedo En la oscuridad Sintiendo tu cuerpo La curiosidad Me provoco a hacerlo No te demores No te demores Dale mami Te quiero de tu cuerpo Ya Que cada día que pasa Te voy deseando más Yo te deseo Te voy dejándote Tú haces sentirme Quiero que sepas quién soy Y que nadie más te da Lo que yo te doy No quiero pretexto ni excusa Te doy el permiso Conmigo abusa Deja salir el deseo No puedes negarme Lo que yo veo En la intimidad Perdemos todo el miedo En la oscuridad Sintiendo tu cuerpo La curiosidad Me provoco a hacerlo Contigo En la intimidad Perdemos todo el miedo En la oscuridad Sintiendo tu cuerpo La curiosidad Me provoco a hacerlo Contigo A B El nuevo exponente Flash de líder Queridos colegas De este género vamos corriendo Los bebés Se van quedando atrás Arte musical En busca de la fama Otro nivel musical Suele Por favor Re Produce De este género Psycho Real flow Real flow De este género 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 Para hacerte temer Para hacerte temer Que necesito decir No sé que tú Estás a mi lado De este género De este género De este género Ya no soy el mismo Porque tú no estás a mi lado Ya no soy el mismo Ya no soy el mismo Desde aquella vez Ya no pienso igual Tengo mi mente en otro lado Y es al lado tuyo A.B. El nuevo exponente G. Andrew Borre The producer Sweep Real family Y arte musical